Buen día para Tutti Son las 12 del mediodía Ahora yo me levanto Llevo el desayuno al departamento Son un par de medarunitas Así que voy a desayunar No, bien Voy a desayunar A desayunar Me llevo esto a desayunar De la playa que Está re lindo el día Mi mamá Mi mamá Estamos en la playa viejo, tampoco hay que desfilar Toxin Llamo a la playita Voy a buscar a mi familia porque no tengo ni idea Le compramos un churro a un churro Le compramos un chocolate floppy 500 pesos está Ahí El único motivo Que vale la pena venir a la playa Es el chocolate con sal El único motivo dijiste Con manteca y con arena Vamos Quedan los más fachas del palinario Combinación Chebussan Un churro Un churro Un churro Se volvió Con floppy Vamos a ver Voy a ver un poquito de premiere Arranca ahora las 4 Mucho sol Bueno Me está doliendo mucho la mano y me hice una Especie de venda Porque creo que tengo una re tendinitis Estoy re quemadito Este es el tercer día Y recién hoy me quedé un rato al sol Y fui a la playa así que Quizás el día de ayer fue medio malo pero Pero bueno hoy dormí bastante bien Me desperté temprano y pude venir a la playa Me vine ahora Voy a ver la premiere Acá En la tele de ahí Adentro ahora las muestro Y voy a prender stream un rato en Twitch Que hace mucho no prendo Y para ver y saludar a los que están siempre de mi lado Así que nada eso Partuuu Partuuu Cera 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 Ale Bartu Me mira todo el mundo y va el Bruno Otra, otra, otra Una más Una más Una más Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón No hace vuelta Es una bestia ¿Dónde vamos? A la casa de Dora ¿A dónde vamos? Turo, tup, 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 dora Vamos a ir a... ¿UFO es? ¿UFO? No, Delfi Igual... ¿Estamos diciendo UFO? ¿Sabes si se ve bien? Sí Muchas femeninas Buscando el pito de cera No, y esto lo va a ver para ti Un saludo para tu mamá A la cuenta de tres Vamos a ver a Serafín Tres Dos Uno Hablamos por los pacos Y tarabas Grabalo, Florencia Titi Titi Una monedita Titi Gracias, señor Gracias, hasta luego Que Dios los bendiga ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? Se me dio como 10 pesos Yo me lo guardo, la mierda ¡Vamos! Estos turistas de Olavarría Son bonitos ¡Mirá! ¡Pero de plata! ¡Vamos, papá! ¿Qué talco? A la derecha, papá ¿A vos nunca te dio tu papá este, no? No ¿Viste? ¿Ah, son euros? Nada Me dio... Estás jodiendo ¡No! ¡Diez euros, boludo! ¿Qué? ¡Uy! Le ha cagado pedo No, no, me dio diez euros, Federico ¡Te cagá una pedo, papá! ¡No, no, hazlo el nuevo! Ah, claro, a ver si lo haces otra vez Si lo haces otra vez, tal vez al más ¿Tenés más monedas, Federico? Tampoco la boluda he visto No tengo ningún problema No, yo no tengo ningún problema ¡No, yo no tengo ningún problema! ¡Es un tanto de maldito! ¿Eh? ¿Eh? En Ufopoint no había nadie ¿Sabías? Nadie Fuimos a boutique y se estaban yendo a todos No sé para qué pija fuimos a Ufopoint Y ahora Estamos enlazados, papá A ver cómo arrancó el show Yo me estoy intenso Se volvió El vado es más No te tocó Espacio libre Espacio libre No te tocó No te tocó Nada Creo que es un papá molesto ¿No es literal que quería encontrar Federico el otro día? ¿Dónde se la fuiste? ¿Un hombre molesto? Tenían cinco años ¿Acá estoy? Tres años y medio No te estoy tocando, Bartú No te estoy tocando O sea, a quién se la hacía a Bartú los cinco años Papá, te desculpa Se enojo, se enojo Yo no pude mirar Serio Uno Dos Tres Ay no, por favor Y se fue Hace para el otro lado Y se fue Y se fue Te voy, te voy, tapá No, no, no te pides Te lo va a hacer Uno Dos No, no, hagas Se fue ¡Arta! No, perdón Se cae Está tarado Se cae No, que no me hagas Está borroso ¿Cómo? Está tarado Dale, basta Apuntá para el otro lado Para mí no romper la cosa Aceptá esto, Paco Vamos Me voy a Pinamar Pero ya estás acá Estoy en Pinamar Esa, esa, esa ¿Eh? Tenemos las tres estrellas Esa es buenísima Esa fue bastante decente Sí Harta, harta, harta Queremos la cuarta Una más, una más A ver Acá la acabas A ver Ulo, ulo, ulo Ojo Ojo lo que decís ¿Qué, qué, qué pasa? Como si ganas de marulo Ah, ah, vele Pensé que venía Que venía con el culo Esa Quiero decir que siempre pensé que ¿Qué pasó? Que Paty es la mejor prima Que pueda ver en el mundo Vamos, Paty Obvio Fue que te lo haré ¿Qué es mi río? Tienen tres hermanas Pobre las hermanas No tienen el video Perdón ¿Qué es lo que voy a hacer? La que está acá es Paty ¿Qué tardas? Bueno Estamos yendo al centro Me chupo huele el reciflaco Pero, piquetito Estamos viendo qué hacer Estamos yendo al centro Vamos a ir a ver Primero Centerplay O a Rode 1 Centerplay Es al lado, güey Supuestamente sí Vamos a estar fijo Así que nada Eso es gente Ahora les actualizamos Vita hamburguesita en McDonald's ¿Qué? Y ahora no se pidió nada El cabrón ¿No te pidió nada? No, no tenía gomito ¿Y ahora tenés hambre? Sí Las papas me tentaron Ahí te viene una pared Ahí te viene una pared Vamos a comer Bueno, se está haciendo de día Comimos en McDonald's Estamos volviendo Un segundito A buscar algo Nada Secuencia de McDonald's Estuvimos en el MAC Y vimos a Manu Dons Y a Y a la máquina Maquiavélica del mal Así que fue alto crossover No filmé nada Porque Me parece alta paja Es más Estábamos saliendo de eso Con Barto y con Cera Que Que posta, boludo No le dejaron Comer hamburguesa A Manu, boludo Tipo Se la tuvo que atrasantar Suena medio raro Pero No le dejaron Ni terminarse la hamburguesa Le empezaron a pedir foto Uno Un grupito Y cayeron 27 Después Posta, bueno Pero bueno Ahora volveremos O a ver el amanecer O no sé Ahora vamos Bueno, secuencia Ahí la policía Que están ahí Viendo a la derecha Este Bueno Nos frenaron Y se nos pidió un documento Y todo Pero fue muy gracioso Porque Ellos son de la barria Cera y Bartu Y el chabón policía Era de la barria Así que nada Re cheto Un tipazo Pero bueno Una secuencia Más para acá La noche Tranga Tengo Fotoshooting con Cera Ay, qué lástima Boludo Era alto video Con este fondo Me despido Del día 3 Del vlog de Pinamar Muchas gracias A todos los que están viendo Si se pueden suscribir Suscríbanse Dejen like Si pueden No les recomiendo Caminar con zapatillas En la arena Pero bueno Gracias por estar Me despido acá Voy a bajonear Y Sé que va a ser Pero bueno A dormir gente Que mañana es otro día